Bienvenidos a todas y todos y gracias por estar aquí con nosotros al día de hoy. Me presento, me llamo Cristiano Campanini, trabajo en el departamento de ventas de Laumas y hoy voy a ser el moderador de esta presentación. Ya estamos listos para empezar así que voy a ceder la palabra a nuestra relatora que el día de hoy es mi compañera Lara Parón. Buenos días o buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar en el que vamos a presentar nuestra empresa. Mi nombre es Lara Parón y trabajo en el departamento de ventas de laumas y especialmente me ocupo de del área de América Latina. Hoy vamos a presentar nuestra empresa, vamos a dar unas informaciones acerca de nuestra actividad, nuestra historia y nuestra producción para todos los que no nos conocen todavía o los que quieren conocernos mejor. Empezamos con unas fechas claves en la historia de laumas. La primera es naturalmente 1984 que es el año de fundación de nuestra empresa. Luchando con Sony empieza su actividad en un pequeño laboratorio en Parma y funda laumas. El nombre es la combinación de los nombres de los nombres de sus hijos Laura y Máximo que hoy dirigen la empresa. En 2002 laumas traslada a una nueva sede a pocos kilómetros de los kilómetros de Parma, en Monte Quiarugolo, donde nos encontramos el día de hoy. Los edificios antes cubrían una superficie de dos mil metros cuadrados y laumas contaba también con un almacén externo de mil metros cuadrados. Seguimos con otra fecha muy importante que es el 2007. En este año empezaron las inversiones para la creación del nuevo departamento de investigación y desarrollo y también de un laboratorio de última generación. Este fue un momento muy importante para laumas. Antes la empresa se ocupaba solamente de comprar y revender lo que eran células de carga y transmisores de peso. Desde 2007, gracias a este nuevo departamento, empieza a desarrollar y producir sus productos. Y esto lleva a 2012, cuando laumas lanza una nueva línea de transmisores e indicadores completamente made in Italy, que hoy podemos decir que representan la actividad principal de nuestra empresa. Junto con las células de carga naturalmente. La última fecha es 2018. En este año nuestra empresa amplia su sede y abre nuevas oficinas, una sala webinar en el que estamos ahora, salas de reuniones y conferencias, el laboratorio metrológico y un segundo almacén de dos mil metros cuadrados. Veamos ahora más en detalle los números de esta ampliación. Las obras empezaron en julio 2017 y llevaron a una superficie total de cuatro mil metros cuadrados, dos mil del edificio ya existente y dos mil de la ampliación. En octubre 2018 hubo una gran fiesta de inauguración con todos los colaboradores y los familiares. Y actualmente contamos con más de dos mil artículos. Y como hemos visto, un laboratorio metrológico, nuevas oficinas, el nuevo almacén. Y también estas obras involucraron la construcción de paneles solares. Hoy producimos 145 kilovatts de energía ecológica, energía verde. Acerca del laboratorio metrológico, podemos decir que gracias a este podemos ofrecer un servicio de calibración para las células de carga y emitir certificados de acuerdo con las directivas que ven en esta diapositiva. O sea, UNI EN 17025 de acuerdo con los estándares ISO 376 y ASTM 74 o informes de calibración de acuerdo con los estándares ISO 9001. Pronto también el laboratorio terminará su proceso de acreditación por Acredia. Acerca de nuestro almacén, podemos decir que tenemos más de 600 mil unidades entre productos acabados que están listos para la entrega y productos semiacabados. El valor total es de 4.2 millones de euros. Y esto nos permite responder de manera muy rápida a todas las exigencias de los clientes. De hecho, nuestra política empresarial es mantener siempre productos listos para la entrega en nuestro almacén suficientes para procesar pedidos especiales o también con un gran número de artículos. Ahora vamos a ver unos datos acerca de las ventas de laumas. En esta diapositiva vemos cómo las ventas de ambas células de carga y electrónicas, que son los que van a ser transmisores indicadores de peso, han crecido de manera constante desde 2013. En siete años, la producción de células aumentó del 60% y la de las electrónicas se ha casi duplicado. En 2019, de hecho, laumas vendió casi 45 mil piezas de células y alrededor de 34 mil piezas de instrumentos electrónicos. Todo esto nos llevó a un volumen de ventas de más de 12.6 millones de euros. Lo que son las ventas de laumas las podemos dividir entre ventas en Italia y ventas al extranjero. Tenemos que subrayar que en los primeros 20 años laumas se dedicó principalmente a las ventas en el mercado italiano, pero en los últimos 10 años nos hemos focalizado cada vez más en la internacionalización. El resultado es que este proceso es en constante expansión en todos los países del mundo y las ventas al extranjero están en continuo crecimiento. Como pueden ver en el gráfico, las exportaciones han crecido y desde el 18% de 2011 llegamos al 36% de ventas al extranjero en 2019. Además, también las ventas en el mercado italiano siguen en continuo crecimiento. El porcentaje promedio de las ventas en Italia es del 70%, pero tenemos que tener cuidado con estos valores. ¿Por qué? Porque de hecho, si tomamos en cuenta que parte de los productos que vendemos en Italia se reexportan, el monto total de las exportaciones podría ser muchísimo más alto de los números que ven en este gráfico. El crecimiento constante ha sido posible gracias a algunas características que nosotros consideramos nuestras fortalezas. Primero, las actividades de investigación y desarrollo que nos permiten innovar continuamente nuestros productos. Otra característica es que nuestros productos tienen una excelente relación calidad-precio y que provocamos asesoramiento y asistencia pre-venta y también asistencia técnica post-venta. Última, pero no menos importante, es que tenemos una amplia gama de productos listos para la entrega. Para representar nuestra marca comercial, creamos el eslogan Innovation in Wayne para subrayar la atención que la UMAS pone en la innovación del producto. Como ya hemos visto, en 2007, la necesidad de producir internamente las electrónicas nos llevó a la creación de un departamento de investigación y desarrollo, donde llevamos a cabo pruebas de los componentes electrónicos y mecánicos para poder asegurar la calidad del producto y la innovación continua. Estos ensayos, juntos con otros, se llevan a cabo en los laboratorios internos de la UMAS. En el laboratorio electrónico se hacen todos los ensayos que ven en esta diapositiva. Los ensayos de inmunidad de los instrumentos con respecto a las ondas electromagnéticas del medio ambiente. Los ensayos de emisiones para verificar si los instrumentos crean interferencias electromagnéticas. Simulaciones de otros tipos de interferencia, como por ejemplo rayos o descargas eléctricas. Y ensayos de seguridad eléctrica para los operadores. En cambio, en el laboratorio mecánico podemos ensayar las células de carga hasta 50 toneladas. Y tenemos también unas máquinas de ensayo con cámara climática, donde podemos ensayar las células hasta 10 toneladas. Los ensayos que no podemos llevar a cabo en los laboratorios internos se hacen en laboratorios externos. Ahora nos vamos a enfocar en los productos y en las categorías de productos que ofrecemos. La UMAS ofrece un servicio completo en lo que concierne el mundo del pesaje y especialmente en el pesaje industrial. Indicadores de peso, transmisores de peso, células de carga con sus accesorios de montaje. Balanzas, ganchos pesadores, plataformas de pesaje, módulos de pesaje. Y, por fin, algo que marca la diferencia entre nosotros y muchos de nuestros competidores. O sea, los productos personalizados. Empecemos por los indicadores de peso. Gracias a su versatilidad, los indicadores de peso de la serie W son adecuados para cualquier tipo de proceso industrial que requiere sistemas de pesaje simples o complejos, como por ejemplo, supervisión, sistemas de dosificación con uno o más componentes, sistemas de llenado y descarga y mucho más. Estos indicadores se pueden conectar con USB, Wi-Fi o con los diferentes buses de campo que ofrecemos. Además, tienen también diferentes soluciones para el montaje. Los indicadores más simples que ofrecemos son el VULITE y el VUSIEN, que es la solución más compacta para montaje en panel. Ambos tienen pantalla con LED rojos y no llevan ningún programa integrado ni prevén buses de campo. Se pueden gestionar con puertos serie y el VUSIEN también tiene salidas de relé o salida analógica. También en esta diapositiva ven las certificaciones disponibles para estos dos productos. OIML en Europa para lo que es el uso legal en las transacciones comerciales. NTP para los Estados Unidos y EACPAC para el mercado ruso. Y también NMI para el mercado australiano y neozelandés. Estos dos últimos o tres, mejor, últimas certificaciones son disponibles solamente para el VUSIEN. Tienen también certificados de conformidad UL para el mercado de Estados Unidos y EACPAC para el mercado ruso. Seguimos con los indicadores de peso con más opciones. Estos tienen programas integrados para la dosificación y para básculas puente. Diferentes tipos de montaje. Por ejemplo, montaje en panel para lo que es el VUSIEN y el VUSIEN y otros tipos de montaje. Mesa, pared, columna. Para el VUSIEN y el VUSIEN y el VUSIEN. Y el VUTAP en vez es solamente para MESA. También tenemos diferentes tipos de pantalla. LCD, LED rojos, básicos y gráficos. Para conocer todas las combinaciones pueden visitar la sección productos en nuestra página web. Aquí también tenemos las certificaciones que tienen estos indicadores. Además de los que vimos antes, estos indicadores también tienen bajo pedido las certificaciones para área explosiva. Los indicadores que la tienen son el V200 BOX, el VUINOX y el VUDESC. Las certificaciones en detalle son ATEX en Europa, ISEX que es reconocido en todo el mundo y EACEX para el mercado ruso. Hablemos ahora de los transmisores de peso. Son instrumentos que sirven para conectar y transmitir la señal desde la célula de carga al instrumento para el procesamiento de datos. Todos nuestros transmisores tienen una pantalla para la visualización. Pueden tener un teclado para facilitar la calibración. Y la mayoría de ellos tienen la posibilidad de incluir un bus de campo para la comunicación con PLC o PC. Nuestros transmisores pueden ser mono o multicanal. El segundo grupo tiene muchas funciones adicionales que vamos a ver en detalle cuando hablemos de los transmisores multicanal. Tenemos también el LSV, que como veremos tiene la función de digitalizar la señal de la célula de carga al que está conectado. El primer grupo de transmisores que vamos a ver es el grupo de los transmisores monocanal. Primero entre todos, el TLB. Este es nuestro transmisor más vendido. Se usa para montaje en barra Omega DIN y tiene 12 diferentes buses de campo, que los ven todos en la diapositiva. Tiene muchos certificados y aprobaciones. Y es también componente reconocido por UL en el mercado de Estados Unidos y Canadá. Es un instrumento muy versátil gracias a la pantalla, al teclado para la calibración y a un software muy fácil de usar. Los demás transmisores de la familia TL pueden instalarse en una caja de protección en policarbonato IP67 para instalación en el campo o tienen su montaje estándar que sería en barra Omega DIN. Tienen métodos de calibración muy simples, a través de teclado o codificador en el caso del TLE. Y los tres tienen aprobación ATEX, respetan los estándar EAC y son reconocidos componentes por UL. El TLS, más en detalle, de los tres es el más popular y tiene salida analógica y salidas de relé más puerto serie RS485. El TLE es el transmisor más económico, tiene salida analógica y puerto serie RS485. Y, por fin, el TLE es un limitador de carga y está equipado con salida analógica y ambos puertos serie RS485 y RS232. Otro instrumento muy reciente del AOMAS es el digitalizador LSB. Tiene una función muy parecida a los transmisores de peso, pero no es propiamente un transmisor de peso. Es un digitalizador de peso y es muy útil gracias a unas características específicas. Tenemos diferentes versiones de LSB con 14 diferentes buses de campo que dan la posibilidad de integrarlo y conectarlo con cualquier tipo de TLC. Este factor, junto con la posibilidad de montaje integral con el cuerpo de la célula, es ideal para las aplicaciones IoT y para la industria 4.0. La caja de protección en acero inoxidable AISI 316 permite instalar el LSB en cualquier lugar donde quepa una célula de carga. Claramente está indicada más específicamente para sistemas que tienen solamente una célula de carga. La interfaz de comunicación de los LED de estado permite obtener inmediatamente informaciones acerca del estado de comunicación. Y muy importante es que el LSB tiene también un software LSB Manager que permite efectuar la calibración o la supervisión a distancia, copias de seguridad, copias de seguridad, restablecimiento de los parámetros de configuración y actualización del instrumento. En nuestro canal YouTube es posible ver un video que explica en detalle las características de este instrumento y también un tutorial técnico para aprender cómo conectarlo a una célula de carga. Este producto nos permite diferenciarnos de la mayoría de nuestros competidores y es también el único instrumento disponible con protocolo IO-Link. El segundo grupo de transmisores que vemos es el de los transmisores multicanal. Y en el específico vamos a ver los modelos TLB4 y TLM8 y después CLM8. Los dos que vemos aquí son adaptos para sistemas de pesaje con hasta cuatro o hasta ocho células de carga. Ambos pueden equiparse con todos los buses de campo existentes en el mercado, pero tienen características específicas que los hacen diferentes de los transmisores que acabamos de ver. Primero, cada canal o señal de ingreso de la célula de carga se convierte individualmente. Así es posible ver cómo la carga se distribuye en cada célula. Si hay un problema con la función diagnóstico, puedo saber en qué célula o en qué canal hay este problema. Puedo llevar a cabo también la ecualización digital, que es más simple y rápida de la ecualización tradicional. Más en detalle en las características de estos dos equipos, vemos que la mayor diferencia es que el TLB4 trabaja con hasta cuatro células y fue ideado para montaje en barra Omega-Din o en panel. Y es aprobado NMI para el mercado australiano y neozelandés. Mientras que el TLM8 puede trabajar con hasta ocho células de carga y es ideal para montaje en barra Omega-Din o también lo podemos instalar en caja de protección IP67, que lo hace ideal para la instalación en campo. Entre los transmisores de peso multicanal, como he dicho al principio, tenemos también el CLM8. Este es una caja de conexión inteligente y tiene las funciones de diagnóstico y de ecualización digital. Tiene solamente salida analógica y como bus de campo tiene Ethernet TCP y IP como opción. Esto porque normalmente se conecta a un indicador y no al PLC. y se puede instalar directamente en campo con diferentes cajas. Principalmente se utiliza en básculas camioneras, conectado con un indicador de la serie W, al que transfiere sus funciones a través del puerto serie RS-485. Para este tipo de aplicación, pero también lo podemos utilizar para este tipo de aplicación y también para otras. Y con el CLM8 hemos ideado la función inclinómetro, proporcionada por un sensor externo que compensa las variaciones debidas a inclinaciones de hasta más o menos 10 grados. Subrayamos, pero que esta función inclinómetro es disponible también con otros transmisores de peso laumas. Bueno, acabamos ahora con las electrónicas y empecemos con las células de carga. Ofrecemos una amplia gama de células de carga y accesorios de montaje para cubrir cada tipo de aplicación en el sector del pesaje y de la medición de la fuerza. Juntos con las células, ofrecemos accesorios y kits pensados para asegurar el mejor empleo de nuestras células en cualquier aplicación de pesaje. En las próximas diapositivas vamos a ver juntos los diferentes tipos de células, sus aplicaciones y los accesorios de montaje relacionados. El primer grupo de células de carga son las off-center, cuya capacidad normalmente es baja y se usan en sistemas con solamente una célula. Cada modelo y cada capacidad trabaja de forma correcta si el peso se aplica dentro de su área de plataforma que encuentran en la hoja de datos. Esto significa que, por ejemplo, con una célula off-center con una dimensión de plataforma de 400 x 400 milímetros, puedo fabricar una plataforma con dimensión con tamaño 400 x 400 o más pequeño, no más grande. Además de plataformas, este tipo de células se utilizan en transportadores de rodillos, pequeños tanques y tolvas, máquinas de llenado, ensacadoras, máquinas de embalaje y en sistemas de pesaje dinámico. El segundo grupo de células son las células de carga encisallamiento y deflexión. Tienen capacidades medio bajas y se usan en grupos de tres o cuatro o más. Por ejemplo, en silos, tolvas, mezcladores, transportadores de rodillos, descargadores o cargadores de supersacos. Se pueden usar con tres diferentes tipos de accesorios de montaje que ven aquí en la diapositiva. Cada familia tiene sus características. Por ejemplo, el TF se utiliza para compensar falta de alineación de las placas. El PV tiene también protección antivuelco y compensa, este también compensa falta de alineación y es regulable en altura. El PS, por ejemplo, tiene una junta esférica, protección antivuelco y además es resistente a impactos mecánicos. Seguimos ahora con las células de compresión que forman nuestro tercer grupo. Tienen capacidad medio alta. Esto las hace ideales para silos, tolvas, mezcladoras, transportadores de rodillos, descargadores y cargadores de supersacos pero con capacidades más altas. Este tipo de células también tienen tres familias de accesorios de montaje. PV y PS son los que acabamos de ver, dos familias que acabamos de ver. Los que quiero subrayar, la familia que quiero subrayar es la familia V, que es muy útil porque permite la instalación del accesorio sin tener que instalar la célula de carga al mismo tiempo. Y tampoco hay que levantar o mover la estructura para reemplazar la célula de carga. Esto la hace muy útil y más fácil que gestionar que los demás tipos de accesorios de montaje. Otras células de carga muy parecidas a las de compresión son las de compresión y tracción. Estas son bidireccionales, o sea trabajan tanto en compresión como en tracción. Otro tipo de células son las de tracción. También estas como las de compresión son monodireccionales, o sea trabajan solo en tracción. Estos dos tipos de células tienen capacidades medio altas y se usan en máquinas de ensayo para la medición de fuerza, prensas, sistemas de limitación de carga, grúas, cintas transportadoras, tolvas, mezcladores y las de tracción para la modernización de básculas mecánicas. Siempre hablando de células de carga de compresión tenemos un pequeño subgrupo que son las células de columna de compresión que normalmente se usan en básculas fuente y en silos de tamaño mediano. Tenemos también células de carga en doble cizallamiento que se usan para las mismas aplicaciones y también para el pesaje a bordo. Los ejes dinamométricos usados en sistemas de limitación de carga y en grúas y por fin las células de carga para medición de cable que claramente se usan en sistemas de limitación de carga. Además de todo esto podemos personalizar células de carga que ya tenemos en el catálogo o diseñar nuevos modelos dependiendo de las aplicaciones específicas o de las exigencias del cliente. Este es un nicho de mercado y por eso estamos orgullosos de ser una de las pocas empresas en el mundo que puede ofrecer este tipo de producto. Es un aspecto que también nuestros clientes aprecian mucho y un valor añadido para nuestro nombre. Otros productos que tenemos en nuestro catálogo son balanzas, plataformas y módulos de pesaje. No son nuestra actividad principal, pero nos permiten ofrecer a nuestros clientes una gama de productos completa y que cubre todas las exigencias en el sector del pesaje industrial. Tenemos por ejemplo plataformas de pesaje, pesa palets, barras pesadoras, traspaletas pesadoras, ganchos pesadores y todo lo que ven en esta diapositiva y que además pueden ver en la nueva edición del catálogo Ideas Cale que pueden descargar desde nuestra página web. Como tal vez ya saben, en algunos sectores de aplicación las certificaciones son cada vez más importantes. En los años la UMAS ha obtenido muchas certificaciones de producto y de sistema de acuerdo con los parámetros de los mayores organismos internacionales. Esto para responder a las exigencias de los mercados. Tenemos la certificación OIML para la mayoría de las células y de los instrumentos y la certificación NTP y NMI en algunos instrumentos y células para el uso legal en las transacciones comerciales. Otras certificaciones muy importantes y cada día más requeridas son ATEX e ISEX para la instalación de los instrumentos, células y electrónicas en área peligrosa o potencialmente explosiva. Todas nuestras células de carga tienen esta certificación y también muchas de nuestras electrónicas. Las demás certificaciones las pueden ver en esta diapositiva y son las que ya vimos para los productos en las diapositivas de antes. Nuestros indicadores y nuestros transmisores de peso cuentan con la integración de los principales buses de campo. Exactamente por esta razón cooperamos con varias organizaciones que ensayan, aprueban y certifican nuestros productos. Según nuestra opinión, esto es especialmente importante porque las aprobaciones de estos organismos significan calidad y fiabilidad garantizada para nuestros clientes. Afortunadamente, nuestros productos se instalan en diferentes sectores industriales y no es difícil encontrar componentes laumas en cualquier sector. Nuestras ventas no dependen entonces de un único sector, sino de varios y esta diversificación nos permite sufrir menos en los periodos de crisis. Normalmente, cuando un área del mercado está pasando por la crisis, casi siempre hay otra que está creciendo. Y esto lo podemos ver también en un periodo muy difícil como el que estamos pasando, donde hay sectores que están en plena crisis y otros, como por ejemplo el farmacéutico y el médico, que están creciendo por obvias razones. Pasamos ahora a los servicios que ofrecemos y empecemos por nuestra página web. Esta fue renovada desde hace un año y ahí pueden encontrar todas las informaciones acerca de productos, novedades, certificados y mucho más. En nuestra página web encuentran también el archivo de los webinars pasados y el calendario actualizado de los próximos eventos. Y en su área reservada pueden descargar manuales certificados de producto y, por ejemplo, abrir un ticket mediante la asistencia tecnológica. Seguimos hablando acerca de las redes sociales, la UMAS está presente y activa en todas las mayores redes sociales y en los últimos años hemos creado la comunidad más grande en LinkedIn acerca de la industria del pesaje. El grupo se llama Weeing Systems 4.0 y aquí encuentran en la diapositiva el nombre completo y está compuesto por usuarios de todo el mundo que comparten informaciones técnicas sobre nuestro sector. Si todavía no están en el grupo, les aconsejo que entren para leer y escribir consejos, sugerencias y leer novedades acerca de nuestro mundo, del mundo del pesaje. En todos estos años, la UMAS ha ganado una importante presencia en el mercado internacional gracias a muchas empresas que utilizan nuestros productos en sus establecimientos. Estamos hablando de empresas como Ducati, Bosch, Coca-Cola y muchas más y esta para nosotros es la mejor publicidad. Pero quiero subrayar que nosotros nunca vendemos directamente al usuario final, como contamos con una red venta presente en más de 100 países en el mundo. Esta red nos ayuda con la asistencia y nos permite contestar directamente o indirectamente y de manera más rápida y más eficaz a todos los pedidos, tanto para el soporte técnico como para lo que vienen a ser pedidos comerciales. A partir de este año, la UMAS está presente y operativa en Estados Unidos y Canadá con un stock de productos listos para la entrega en Norteamérica. Hay células de carga, indicadores y transmisores de peso y accesorios de montaje. Y este stock se abastece semanalmente. Además, esto nos permite ofrecer asistencia técnica directamente en Estados Unidos pre y post venta. La UMAS es activa también en el mundo del deporte y patrocina varios equipos y eventos. Entre los más importantes, desde 2011 somos patrocinadores principales del equipo polisportivo Giacoparma, de baloncesto y silla de ruedas, que juega en el campeonato italiano Serie B. Y desde 2017 somos patrocinadores también del club de rugby Zebra, que juega en el campeonato Guinness Pro XIV, una competición internacional con equipos de Gales, Irlanda, Escocia, Sudáfrica e Italia. La UMAS expresa también su responsabilidad social de empresa colaborando con organizaciones sociales y sin ánimo de lucro para promover acciones solidarias y proyectos humanitarios a escala local, nacional e internacional. Especialmente ya colabora desde hace tiempo con el orfanato God Our Father's Center for Needy Children, situado en Timboni, Kenia. Muy bien, ahora nuestra presentación ha llegado al final y vamos a empezar con el turno de preguntas. Así que si tienen dudas o preguntas, este es el momento para escribirlas. Bien, llegó la primera pregunta. Buenas tardes, ¿el mercado de Paraguay lo asisten desde otros países de Latam o estiman abrir distribución allí? En 2021 estaré en Paraguay. Claro, lo que podemos decir es que si hablamos de distribución, nosotros siempre intentamos utilizar nuestra red de venta donde es posible. La mayoría de los países, como hemos visto en la presentación, la mayoría de los países del mundo y lógicamente de América Latina también tienen uno o más revendedores según las dimensiones del país y del mercado. Entonces, si tiene interés para un producto específico, para un mercado específico, contacte con nuestro departamento de ventas. La dirección hereditario es la que puede ver en la presentación, que es sales.laumas.t y hará de esta manera un contacto directo con nuestro departamento de ventas, que si será oportuno, le enviará el contacto del revendedor si existente. De nuevo, otra pregunta, ¿el mercado de Centroamérica se atiende directamente desde Italia o desde Estados Unidos? Bien, tenemos varios revendedores en los países de Centroamérica, sabemos que hay empresas que en estos años, en este año de verdad, porque con la UMAS Estados Unidos hemos empezado muy recientemente, sabemos que hay empresas que para empezar, han preferido dirigirse directamente a la UMAS Estados Unidos, para nosotros no es un problema, depende de la logística de su país, depende de diferentes factores. Es siempre la UMAS, entonces, nosotros no forzamos a nadie a dirigirse a la UMAS Italia o a la UMAS Estados Unidos. Entonces, creemos que es mejor dejar al cliente elegir uno u otro. No sé si no llegan otras preguntas, yo creo que podemos acabar con esta sesión. Espero, sinceramente, espero que este webinar pueda haber sido útil y, como he dicho, espero que será útil en el futuro para conocer mejor la UMAS y nuestra actividad en general. Si harán otras dudas en el futuro, pueden escribir a sales.laumas.it. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a todos, les agradezco su participación y nos vemos en el próximo webinar. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ático Gracias por ver el video.